Hola a todos Soy Virginia Martínez, técnico superior integrador social y artista visual y bueno pues estoy en este espacio que llamé el taller y que abrí en febrero pues con la intención de compartir el espacio con otras personas para crear y bueno compartir mis conocimientos y diferentes técnicas para que el espacio se convirtiera en un lugar seguro en el que podamos expresarnos libremente y poner en práctica pues otro lenguaje Como os decía el espacio se abrió en febrero y se crearon dos grupitos un grupo de niños y un grupo de adultos primer turno los niños y segundo turno los adultos y bueno pues como llega septiembre pues informaros de que reiniciamos las clases de nuevo con un grupo de niños a partir de 6 años y el grupo de adultos el grupo de niños será de 5 de la tarde a 7 de la tarde y el grupo de adultos de 7 y media a 9 y media de la noche pues eso serán dos horas cada sesión y estaremos explorando continuamente pues diferentes técnicas y lenguajes y este año nos proponemos también llevar a cabo una exposición colectiva con los trabajos de todas las personas que asistan a los talleres la exposición será en febrero porque haremos un año de la apertura del espacio y nada pues muy ilusionada de comenzar de nuevo este nuevo curso y de compartir con todos vosotros creando para las personas que estéis interesadas en inscribiros pues solo tenéis que poneros en contacto conmigo llamándome por teléfono, vía whatsapp o instagram como cada uno prefiera y bueno ponéis en contacto conmigo y rellenáis una pequeña inscripción con algunas preguntas y podéis reincorporaros a las sesiones cuando queráis ya sea a comienzo de mes, a mitad de mes o como prefiráis se pagará la cuota a partir del día que os incorporeis la cuota será 50 euros mensuales un día a la semana como decía, dos horas la sesión también decir que si alguien tiene alguna duda cualquier cosita que quiera preguntarme información que yo no haya dado pues podéis poneros en contacto conmigo preguntarme o preferible es que paséis por el espacio os invito a pasar por el espacio conocer el lugar y bueno pues os puedo mostrar lo que se hace y todo lo que necesitéis con gusto os informo sobre todo y sin compromiso ninguno que no penséis ahora mismo en apuntaros a las clases pues encantada de dar a conocer el espacio sobre las sesiones semanales que tenemos indagamos en diferentes técnicas artísticas desde las técnicas secas a las técnicas húmedas y también técnicas mixtas poniendo siempre la atención en el dando importancia al proceso creativo aunque el resultado nos interesa ir evolucionando en la técnica en este espacio valoramos ante todo el proceso artístico trabajamos como decía técnicas secas por ejemplo lápices de colores carboncillos, grafitos, ceras, rotuladores estas técnicas van enfocadas más a la ilustración y luego también trabajamos la pintura con las técnicas húmedas como son la guarela y la pintura acrílica luego también en el taller organizamos puntualmente un taller de fin de semana intensivo sobre la cerámica técnica de modelado y técnica de decoración uno de los motivos por los que abrí este espacio o una de las razones que a mí me motivan a estar aquí y compartir con otras personas es mi creencia en el arte como una vía potencial de autoconocimiento y una herramienta súper poderosa con la que podemos tanto expresarnos como crear otro lenguaje sentirnos libres, desarrollar la creatividad que al final siempre me ha gustado llamar a la creación como una gimnasia para el alma porque pienso que también se entrena igual que una persona entrena su cuerpo aquí entrenamos los sentidos, los sentimientos, sensaciones, pensamientos y a base de entrenamiento vamos desarrollando la creatividad una cualidad que necesitamos en nuestra vida diaria ya que nos ayuda a ser resolutivos y bueno, encontrar diferentes vías en nuestras decisiones, en la vida en nuestras problemáticas y bueno, pues abrir con mucha ilusión este espacio y con mucha ilusión sigo para recibir a nuevas personas que quieran incorporarse a las clases y nada, pues agradecer a todas las personas que estuviste y el curso pasado por aquí compartiendo, creando y bueno, haciendo de este lugar pues un espacio lleno de vida y de arte muchísimas gracias a todos y os espero por aquí ¡Gracias!